Hola que tal, ya sabes que yo soy José Ramos del canal de Josech TV Y bueno, este es nuestro tercer dispositivo por parte de ZTE En este caso es el unboxing y después se viene el revisado completo Ya sabes como es esto de aquí en el canal de Josech TV Ya estamos hablando de un mejor teléfono, muy buen diseño, 13MP de cámara trasera 5MP de cámara frontal, conectividad 4G, 2GB de RAM Un diseño bastante bonito que recuerda bastante al iPhone 6 Quien sabe por qué, quien sabe por qué Esto lo vamos a estar viendo obviamente más adelante Y en el revisado que se viene, no sé, una semana aproximadamente 5 días a 7 días Después del unboxing donde te doy mi experiencia con el equipo Sin nada más que decir, empezamos con el video Y bueno amigos, empezamos con el video Tenemos lo que andría siendo la marca de ZTE en azul Tenemos el nombre del producto en este caso, pues el teléfono es el Blade V6 Por los costados no contamos con nada Solamente por la parte trasera donde vienen un par de especificaciones del producto Pantalla de 5 pulgadas, cámara trasera de 13MP, cámara frontal de 5MP, Android 5.0, Lollipop Profesador Quad-Core de 1.3 GHz y conectividad 4G LTE Usamos el cuchillo cuidadosamente para no dañar la caja De igual manera Ok, 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 listo Vamos a realizar la caja Y bueno, como podrán ver la caja es azul Cuenta con lo que vendría siendo esta típica mica Que en varios dispositivos viene Aquí una de las especificaciones que ya estuvimos leyendo del mismo teléfono Todavía no la vamos a remover Vamos a ver qué más hay dentro de la caja Contamos con lo que vendría siendo la llave Para sacar lo que vendría siendo la tarjeta micro SIM Vamos a abrir esto Aquí contamos con el cargador Sacamos esto Más secretitos Ups, creo que la rompí No pasa nada chicos Contamos con lo que vendría siendo cable micro USB a USB Y por supuesto unos audífonos Vamos a ver qué tal la calidad Ok Definitivamente son audífonos que se sienten económicos Pero bueno, será cuestión de probarlos Mi parte favorita para aquellos que tienen ya tiempo en el cargador Sabrán que me encanta grabar la parte donde quito la mica de los teléfonos El diseño la verdad me recuerda bastante a un iPhone 6 Como podrán ver lo tenemos en color gris Por la parte de atrás viene con el logo de ZTE Cámara trasera 3MP, flash, micrófono Lo que vendría siendo el jack Por la parte de abajo micro USB Y por los lados botones de volumen Y por supuesto botón de encendido y apagado También por la parte trasera contamos con las bocinas Que bueno, estoy ansioso por probarlas Espero que escuchen fuerte Damos el plástico Y bueno pues a primeras impresiones El teléfono definitivamente es bastante ligero La batería no es removible Sin embargo estas partes si son removibles Lo que vendría siendo la tapa de enfrente La puede remover Y la tapa de abajo ni siquiera lo traté de intentar Y bueno pues como estamos en Lollipop Nos aparece lo que vendría siendo este setup Y bueno pues ya conocemos la capa de personalización de ZTE Bastante parecida a Android nativo Como podrán ver aquí cuenta algunos widgets de Telcel Más al parecer no hay cajón de aplicaciones Todo está dentro del teléfono así al estilo de iOS Recuerda que esto fue el unboxing Y pronto se viene el revisado completo Sin nada más que decir Yo soy José Ramos del canal de SESH TV Y te deseo un excelente día Gracias